Regresamos a su programa Dentro de Ti y ya en la última sección con una novelita sabrosa para estos días de frillito, un domingo con un, no sé, si usted quiere una copita de vino tinto con un salmoncito o un chocolatito con churros, lo que sea su preferencia, a gusto, esta novela escrita por una chica muy, muy joven. Eres una escritora muy joven, Annalie. Gracias. ¿Es tu primer novela? Así es, es mi primer novela publicada. Sí, a ver, cuéntame un poquito la trama, Annalie, sin contarme la novela para que nuestra gente se pique y la quiera leer. Pues mira, es una novela ambientada en 1968, 1969 y comienza con lo que yo creo que marcó la historia de México, que fue La matanza de Tlatelolco. Es la historia de Elena, que a través de su diario, pues te va contando lo que ella está viviendo. Y bueno, a Elena, este, le matan a su hermano, Diego, en La matanza de Tlatelolco. Y por ciertas razones decide irse a París y es ahí donde ya comienza, pues, más la historia. Ah, ok, ok. Ahora, tú estás muy jovencita, mi reina. ¿Cómo sabes de La matanza de Tlatelolco? ¿Te la contaron tus papás? No, no, no. Pero yo estaba súper chiquita cuando eso pasó, te quiero decir. Sí. No, y es cierto, ¿eh? Fue en el 68, yo soy del 61, tenía siete años. No, pues claro. Sí. Pues mira, para mí ha sido algo que, como te dije, o sea, sí creo que marcó la historia de México. Sí, claro. Fue una tragedia muy grande y siempre me ha intrigado ese hecho y me he documentado, ¿no? Para poder escribir esa parte del libro. Bueno, aparte, sí, sí, este, un, una maestra en la secundaria sí lo vivió. Sí. Y un tío también lo vivió. Entonces, sí, también he tenido como mis testimonios más personales. Ok, ok. Y, y esta historia en donde Elena se va a París, mira qué pobrecita ella, ¿eh? O sea, cómo no se. Qué sufrida. Sí, qué sufrida. Cómo no se fue aquí a Veracruz o a Chiapas. Dijo, me voy a Paguis, ¿no? Sí, así es. Así es, pues, porque siempre había querido ir a París. Ok. Y, pues, tras lo de su hermano, su, su papá se ve como que en una situación difícil porque, pues, ya perdió a su hijo. La mamá entra en crisis y está, pues, perdiendo a la hija también. Entonces, dice, no, aquí, aquí si te quedas, todos nos desbaratamos. Claro. Entonces, mejor te me vas a París. Y, pues, ella ya había tomado clases de francés y todo, y siempre había sido como su sueño conocer París. Y, pues, finalmente se le cumple. Ok. Y allá, allá en París, sufre toda una transformación, Elena. Así es. ¿No? Fíjese que el libro es como un diario, ¿cierto? Así es. Para, más o menos, como para qué público tú pensaste cuando lo escribiste. Para chavitas, para mujeres, maduritas. Ah, está como enfocado desde los quince años. Ajá. A más o menos como treinta y cinco. Es como el rango de edad del público, este. Al que tú pensaste. Así es. Que le ibas a llegar. Pero aún así he tenido casos de señoras que se acercan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? O sea, no ven la historia igual, no ven como la historia de amor, del primer amor, ¿no? Lo ven por otro lado. Me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo no conozco París. Y ahora que leí tu libro, quiero ir a París, ¿no? Ajá. Me transportaste tanto que quiero conocer París. Ok. Entonces, eso también, pues, ha sido un halago para mí, ¿no? Que, que público, que no es como realmente al que está dirigido el libro, pues, se sienta atraído. Ok. Ahí fue donde encontró su amor. Así es. Y se reencontró a sí misma también. Y se reencontró a sí misma. Este es como, se llama Pasaporte de Vida. Ajá. El título lindo, ¿eh? Se me hace lindo el título. Pasaporte de Vida. Este, muy creativa, ¿no, Arely? Analy. Sí. Muy creativa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ahora, tú te dedicas, ahorita estás actualmente en el estado de Chiapas. Ajá. Estás, te dedicas a la hotelería. Correcto. Así es, en San Cristóbal. Entonces, pasatiempo en San Cristóbal, que es un paraíso, ¿verdad? Sí, así es. Eres privilegiada de vivir ahí, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? Está hermoso. La verdad es que sí, es un lugar muy, muy bonito, muy tranquilo, con un ambiente, pues, fenomenal, creo yo. Es un, un, un lugar muy bonito para vivir. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esta novela? Pues, así como de sentarme y ya terminarlo, alrededor como de año y medio, más o menos. Año y medio. Ajá. Donde te iban fluyendo las ideas y tú lo ibas. Plasmando. Plasmando. Así es. Sí, después ya vino el registro, que es donde se tarda un poquito más. Ajá. Y pues, para la publicación ahí se tarda un poquito más, ¿no? Porque la verdad es que publicar en México no es cosa fácil. Sí, no. No, no, no. No, es un vía cruz ir a las editoriales a ver quién te lo publica. Sí, no, y de hecho ya no te lo aceptan, ¿no? Anteriormente, este, sí, tú ibas y dejabas tu manuscrito y ahora, este, desde la página web te dicen, absténgase de enviarme nada porque no lo vamos a leer, ¿no? Dice a través de agentes literarios que, de hecho, hasta donde sé, se está formando la primera asociación. Creo que todavía no está como bien establecida la asociación literaria, cosa que en otros países pues ya tienen su agente literario y tú le pagas al agente literario, lee el libro o el manuscrito, los poemas, lo que sea, y ya la gente dirá, ah, pues vale la pena, lo muevo y a ver dónde le consigo como el contrato o de plano, ¿sabes qué? No, no sirve y ya. Ok. Fíjate. Sí, sí, es difícil. Pero ha de ser porque no, 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 no se tienen, yo creo que se deben de tener los contactos para, ¿no? O, o ni con contactos, porque yo veo gente con, que publica panfletitos en editoriales conocidas y, y dices, ¿cómo le hizo, no? Sí, probablemente sí es con contacto. Algún contactillo, ¿no? Sí, sí, sí. A ti te costó un poquito de más trabajo, te lo publica Endira. Así es, Endira. En México es una editorial cien por ciento mexicana que está establecida en San Juan del Río, Querétaro. En Querétaro. Así es. Ok. ¿Ya presentaste tu novela? No, la presento este domingo. Ah, muy bien. Este domingo, ¿en dónde y a qué hora? La estoy presentando el domingo 8 de diciembre a las 4 de la tarde en, pues, en la FIL, en el Salón Alfredo R. Plasencia, que está ubicado en Planta Alta. Ok. Alfredo R. Plasencia, si a usted le gusta la novela, es, está muy ligerito de leer. Es, le digo, es para pasar un ratito romanticón. Así es. Romanticón, ¿verdad? Así es. Por eso dije yo, una copita de un tintito con un salmón o un chocolatito con churros, lo que sea de su gusto, o un cafecito, lo que guste, está sabrosita la novelita, ¿no? Así es. Sabrosita, ligera. Rápida. Rápida. Este, si usted quiere. Con buen sabor de vocal. Claro. Si usted quiere como desconectarse, porque a veces únicamente leemos algo que va respecto a nuestra profesión, o porque tenemos que preparar el programa, o cosas así, pero si usted de veras se quiere así como cortar el switch, este, este sería una muy buena opción, ¿no? Y, y de alguna manera estaríamos como, este, contribuyendo a que gente tan joven como, como Annalie, quiera seguir escribiendo, ¿no? Así es, así es. De hecho, ya estoy en la revisión de mi segunda novela. Ah, muy bien. Sí, que se va a llamar La mujer que siempre amé. Y, pues, es una historia completamente diferente. Esta vez el protagonista es un hombre, se llama Mateo. Mateo, es un joven arquitecto de 24 años, quien acaba de ser diagnosticado con leucemia. Ok. Entonces, sí hay amistad, sí hay amor, pero también hay como, es más bien como, como Mateo enfrenta su pronta e inesperada muerte, ¿no? Como, como una persona que no debería de morir joven. Sí. Híjole, Annalie, nos vas a dejar uno para nuestro, nuestro público, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues, usted ya está participando, aquí ya tengo la lista de todas las personas que participaron. Vamos a regalar estos cuatro libros. ¿Qué te parece? No, son cinco libros. Si tú eliges cinco nombres, Annalie, y los das al aire. Ok, bueno. A ver, con número y todo para que mi productora lo apunte. Vamos al número ocho, Ricardo Ledesma. Ricardo Ledesma. ¿Otro? Catorce, María Griselda Núñez. María Griselda Núñez, dos. El dieciocho, Alma Delia Hernández. Alma Delia Hernández y el último. Ah, no, o faltan dos. Faltan dos. El cuatro, Marta Leticia Ortiz. Marta Leticia Ortiz y el último. Y el último, el número de mi suerte, que es Guadalupe Barbosa. Guadalupe Barbosa. Muy bien, muchísimas gracias, Annalie. Mucho éxito con tu novela. Muchas gracias. Usted puede pasar por sus libros, ya sabe, el horario. Yo soy Alicia Soltero. Mi reina es fin de semana. Haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 Amén.